Italia pasó una página de su historia al elegir una coalición de extrema derecha encabezada por Giorgia Meloni, cuyo largo historial de ataques contra la Unión Europea, las minorías y los inmigrantes genera preocupación en Occidente. La ultraderecha ganó por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial y Meloni ya se convertirá en la primer mujer en presidir el gobierno italiano. El nuevo gobierno se enfrentará a una larga lista de desafíos como la subida de los precios de la energía, la guerra en Ucrania y la desaceleración de la economía italiana. Durante sus inicios Meloni adoptó una dura retórica en contra de la Unión Europea, aunque durante la campaña le bajó un poco y también buscó suavizar su imagen enfatizando su apoyo a Ucrania.